La tarde de este martes fue inaugurada la calle Allende, luego de ser remodelada con concreto hidráulico. Es una de las vías más transitadas de la capital, ya que es acceso directo al centro para las personas provenientes de la zona de Coatepec, Jico, Teocelo y lugares circunvecinos. Lo que hemos hecho es cuidar al peatón. Los peatones son el número uno en la pirámide de movilidad. Todos somos peatones. El auto lo usamos realmente pocos minutos de nuestra vida diaria. Y sin embargo, al peatón no se le ha dado el respeto que merece. Y en esta calle estamos dando ejemplo de que el peatón puede caminar con toda seguridad. En esta vía la estética fue cuidada al máximo, suprimiendo los cables aéreos de luz, telefonía y otros. Se eliminó esa cosa horrible que en todos los puntos de la ciudad vemos, que es la presencia de cables cruzando todas las calles. Ya en la calle de Allende ustedes no los van a ver. Y eso lo hicimos en colaboración con todas las empresas que usan cables. Por supuesto la Comisión Federal de Electricidad, pero también teléfonos de México, las empresas de televisión por cable. Todo el mundo cooperó para que los cables ahora estén en el subsuelo. Eso hizo que también la obra se demorara, porque había que hacer inversiones importantes por parte de las empresas para mejorar este aspecto. La calle de Allende nunca había tenido mantenimiento, por lo que hoy luce espléndida con sus jardineras y banquetas ampliadas. Berta López Aguayo RTV, más noticias.